Laura Aguilar, que es psicoterapeuta. ¿Cómo está, señora, Laura? Encantada, mi hijito. Un poquito ronca, pero encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, mi hijito. Como siempre, es bueno tenerla aquí con nosotros para tocar estos temas, que a veces la gente no tiene mucho acceso, no conoce mucho, ¿verdad? Y el propósito es preparar a las personas para lidiar con situaciones como la que vamos a tratar hoy sobre el duelo, cómo ayudar a alguien que está enfrentando un proceso de duelo. Y bien dijiste al inicio que, bueno, a veces hay palabras que las personas quieren ayudar a la persona. Dicen, híjole, es que ya, a veces incluso se le dicen a los niños, ¿no? De que es que ya le tocaba, o ya sí lo quiso Dios, o Dios quiso otro angelito, o es que se durmió. Y a veces por ese tipo de palabras que se le dice, por ejemplo, a los pequeños, los niños empiezan a tener mucho miedo de que qué malo es Dios y por qué me voy a dormir, mejor no me duermo porque me voy a morir. O sea, hay que fijarse bien qué es lo que le dicen a los niños, ¿no? Y a las personas adultas, obviamente, hay que respetar ese duelo en el sentido de que no minimicemos el dolor, de que ya, 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 ya pasó, o este, hay personas que hacen eso, ¿eh? O a veces porque hay un duelo no solamente de una persona querida, a veces es una mascota o una pérdida que tuvo, y cualquier duelo debe ser siempre respetado, siempre darle ese tiempo. Claro, hay que fijarse bien en qué es lo que está haciendo la persona, porque hay varias etapas del duelo. Este, no significa que una etapa y luego pasa la otra y otra, no. A veces se siente mucha culpa, es decir, como que, ay, si yo hubiera ido a ese camión, si yo hubiera hablado por teléfono, si yo hubiera, este, como si tú hubieras hecho algo diferente, la persona, este, no se hubiera muerto, no se hubiera ido, ¿no? Generalmente se da mucha, mucha culpa. O, este, mucha tristeza, obviamente, de, híjole, ya no volverá a esta persona y todo. Enojo, ira, ¿por qué no se murió ese hombre? Es que no sirve para nada, y por qué el mío sí, y tú cállate, y tú esto, o sea, mucha, mucha ira, ¿no? Inclusive a veces hasta negación, porque hay personas que siguen sirviendo, este, por ejemplo, el plato de la persona, y dice, va a venir al rato, nada más, no tarda. Y quizá los demás familiares digan, ya se volvió loco, ya se le fueron las cabras. No, 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 es una parte psicológica en donde necesita acomodarse, es tan fuerte el dolor que necesita reacomodar ese dolor interno, por eso es de que está haciendo esa parte. Claro, es mejor que tenga una ayuda psicológica, no es que se ha vuelto loco, es una, es una defensa, es un mecanismo de defensa, ¿no? Y bueno, hasta que llega a la adaptación, pero a veces está de la tristeza al enojo, la culpa, ta, 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 o sea, va cambiándose de un lado a otro hasta que llega a finalmente decir, bueno, este, yo lo digo así, un paso de fe, donde dicen, bueno, ok, este, mi familiar está, está en otro, en otro espacio, y yo le puedo ayudar en oración, y agradeciéndole, y viviendo, viviendo con alegría esta vida, y en honor a ti, voy a seguir trabajando, y voy a seguir estudiando, y voy a seguir, este, esforzándome por ser mejor persona. Y eso, pues, para poder llegar a una persona que está viviendo estas etapas, que a veces son, pues, muy dolorosas, muy desgastantes también, ¿verdad?, para quien los está sufriendo, se necesita mucha sensibilidad, ¿no?, para poder entender lo que la persona está viviendo, y no agravarla, ¿no?, porque, como decía, a veces, pues, le acaba negando, a veces le acaba aumentando el dolor, haciéndola sentir mal, pues, si hubieras estado ahí, si no hubieses hecho ciertas cosas, no hubiese pasado, o sea, se aumenta el dolor, se agrava la situación, por no tener cierta sensibilidad para poder, pues, llegar a la persona que está viviendo este duelo, ¿no? Así es, y hay que tomar en cuenta que cada uno vive su duelo, porque a veces, este, se tiene la tendencia a juzgar, ¿no?, de que, ay, mira, seguro que ni siquiera quería fulanito, porque, mira, ni llora, y está contenido, y está muy fuerte, y todo, y sirviendo el café, y todo, ¿no?, y este, no, seguro, ¿no?, pero tú no sabes, igual, y psicológicamente se está preparando, porque sabe que debe de ser fuerte para arreglar papeles, para hacer esto, y más en un mes o dos meses, ching, cae, pero en depresión fuerte, o sea, no se puede descuidar así las personas, ni tampoco se puede juzgar, ahora, no porque sea un familiar cercano significa que te va a doler o que te tiene que doler muchísimo, ¿no?, este, no, a veces son familiares cercanos, en realidad no había una, no había esa, ese amor realmente profundo, entonces, como no hay ese amor profundo, igual no es un duelo tan fuerte, como tú pensarías en tu cabeza, que debería de sentir la persona, ¿no?, y quizá otra, si se muere un amigo tuyo, lo puede sentir muy, muy fuerte, porque sí había una relación fuerte, entonces, es depende de la relación que tengamos con la persona que falleció, por eso nunca debemos de juzgar, prejuzgar, este, si llora, no llora, si se para, si se queda callada, o sea, no, simplemente estar cerca, no, 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 no interrumpir, estar cerca, y claro, cuando la persona empieza a hablar, por ejemplo, de que no tiene caso a la vida, mejor me voy yo, este, no sé, no, como ciertas palabritas, empezar a acomodar sus cosas, como empezar a regalar cosas de, este, de sí mismo, este, quizá son foquitos rojos de que a lo mejor yo me puedo llegar a hacer daño, ¿no?, eso sí tenemos que hacer así como foquitos rojos. Ahora también, sí, es bueno llorar, o sea, no es decir, no, no llores, no, llora, claro, saca el dolor, llóralo, y este, pero también levántate y ten esos momentos de fortaleza, es decir, llora un ratito y va, pero ahorita me limpio los mocos y todo, y ahora sí voy a ponerme a hacer de qué hacer, o juego con los nietos, o me voy a pasear con el perro y voy a caminar, voy a hacer ejercicio, o sea, no dejes de hacer actividades, este, de las que tú generalmente haces y que tú sabes que te entusiasman y que te vuelven a motivar. Otra cosa importante, que yo he notado, pues yo soy tanatóloga también, este, que significa el ayudar y acompañar a las personas ante el duelo, no cometen el error de que si, si la otra persona ya se está riendo, este, no digas, ay, qué bueno que ya te ríes, a pesar de que se murió un fulanito, no le digas nada, deja que se ría, deja que viva, o sea, ay, qué padre, no le recuerdes más, a menos que la persona te diga, oh, fíjate, yo recuerdo esto, escúchale, porque a veces dicen, no, no, ya no me digas nada porque luego te pones a ayudar, déjalo, necesita hablar y reírse de quizá anécdotas, ¿no?, que pasó con esa persona, y necesita hablar, en el hablar está la sanación y el reírse también, y déjalo que hable, que hable, y, este, pero no le digas, o sea, no le hagas sentir culpable, este, aunque tú no lo quieres hacer sentir culpable, pero si le dices, ay, híjole, lamento que se haya muerto, y mira, qué bueno que ya estás riéndote, no, porque la persona, se vuelve a respetar y se vuelve a sentir culpable de que, ay, caray, cómo me atrevo a sonreír, sí, 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 es cierto, ¿no?, se acaba de morir fulanito de tal, así que tengamos mucho cuidado con eso. O sea, son cosas bastante importantes, ¿no?, de saber, porque a veces, pues, en nuestra cultura, ¿no?, por ejemplo, principalmente los... O sea, son cosas importantes, ¿no?, Gracias por ver el video.